Del cielo al infierno en un vuelo desde México a la Argentina, así se podría definir el presente de Pampita, que comenzó el año de la mejor manera, con unas vacaciones familiares paradisíacas, en las que anunció su embarazo. Pero a su regreso al país todo fue negativo, la confirmación de que dio positivo de COVID-19, y las críticas que llegaron de todos lados. Ángel de Brito, Horacio Cabac, Marcela Tauro y muchos más, cuestionaron a la modelo. Harta de tantos planteos, la conductora de Pampita Online escribió un fuerte descargo que compartió en las redes sociales, se trata de un texto que tituló Empatía Cero en el que denunció un ataque de parte del periodismo. En Los Ángeles de la Mañana, programa que recientemente sufrió un caso de coronavirus dentro de su elenco, compartieron el comunicado y opinaron al respecto. Parece que si te contagias los medios te crucifican. ¿Cómo pueden insultarme solo por estar enferma? Se preguntó la modelo. Este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo. Nos toca a todos, a nosotros o algún ser querido de alguna manera, tarde o temprano, no hagan leña del árbol caído, dijo en respuesta a las críticas que viene recibiendo en varios medios de comunicación. Laurita Fernández fue la encargada de leer las palabras de Pampita, y la panelista Fanny Mandelbaum empezó haciéndole notar que jamás va con ese, marcando de entrada un error ortográfico de la modelo. ¿Qué clase de árbol caído es Pampita? No entiendo, se preguntó luego la periodista, quien claramente tenía muchas cosas para decir sobre la actitud que tuvo la conductora antes de saber de su contagio. Se habla del viaje de Sergio, la pehue, de los viajes de los que no son famosos, o sea, me parece victimizarse de esa forma, como si fuera la única persona, que tiene el virus, bueh, nada, dijo Fanny que no quiso meterse más profundamente en el tema pero dejó en claro su opinión. Es lógico que aparezcan estas críticas. Un viaje con mucha gente, volver, no hacer el aislamiento, ir a un velorio. Hay muchas cosas que no estuvieron bien, completó más tarde Ángel de Brito, haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva, haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva. ¡Suscríbete al canal!